Imagina un viernes por la tarde. Última hora. Por supuesto, viernes de puesta en producción. ¿Qué podría salir mal? Has hecho cuatro pruebas manuales y todo parece en orden. Así que, ni corto ni perezoso, decides darle a publicar. Lleno de orgullo, marchas a tomar tu tercer café del día, mientras visualizas ese cine de media tarde, la decimonovena película de superhéroes que disfrutas como un enano. De repente, escuchas a tu compañera gritar, otra vez no, otra vez no. Te acercas corriendo con tus peores presagios, solo para confirmar lo que ya sabías. La app está incendiada y miles o quizás millones de usuarios se están viendo afectados y echando pestes en las reviews. Otro viernes más que te quedas sin peli de superhéroes buscando un error que nadie sabe dónde está, al qué se debe ni cómo lo vais a solucionar. Solo tienes clara una cosa. Te va a tocar trabajar el fin de semana y muy probablemente la empresa para la que trabajas pierda decenas de miles de euros por este error. Esto en el mejor de los casos. A lo mejor vuestro cliente ya está harto y decide cambiar la empresa por otra que sí le dé la fiabilidad que necesita. O incluso decide demandaros por algún acuerdo incumplido. Sea como sea, te pones a buscarlo y ahí está. El mismo trozo de código de siempre. Ese maldito trozo de código. ¿Cuántas veces os habéis visto? Porque cada vez que tocas algo vuelve a tu vida incesante, implacable, deseando volver a destruir otro fin de semana de tu vida. Así que decides que esto no puede seguir así. ¿Es ese código o tú? Es una lucha encarnizada a muerte en la que solo puede haber un vencedor. Y tú, amigo, tienes todas las de perder. ¿Cuál es la mejor arma que puedes usar? Desde hace tiempo hay una vocecilla que te repite ¡Escríbete! 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 Y algo en tu interior te dice que esa es la respuesta correcta. Pero no tienes ni idea de por dónde empezar. Tras ese fin de semana infernal peleándote con la Play Store para que te apruebe el parche lo más rápido posible, te encuentras en un estado casi depresivo scrolleando por YouTube. Y de repente te encuentras con el pesado de DevExpert que te presenta una formación. ¡Testing Expert! ¿Será esto una señal? No te lo piensas más y decides atacar el problema de una vez por todas. Recuerda, ¿es ese código o tú? ¿Qué es esto? Con lo primero que te encuentras es con un resumen de arquitecturas. Recuerdas que aprendiste sobre aquello hace tiempo. Pero es verdad que esas líneas endemoniadas no están muy bien estructuradas. Ni siquiera te van a permitir probarlas correctamente. Así que, siguiendo los consejos, decides darle unos retoques a ese código. Por supuesto que salen errores. ¡Claro que salen errores! No tienes test para validar que lo que has tocado no rompe nada. Pero para eso estás aquí. Has oído cositas del testing, aunque no tienes ni idea de por dónde empezar. Así que pasas al siguiente módulo, donde aprendes qué es, para qué vale, qué tipos de test hay e incluso que nadie se pone de acuerdo ni con los nombres ni con las estrategias. Pues vaya mundo este, así no te enterabas de nada cuando leías sobre testing. Ahora ya sabes que mientras que unas corrientes hagan los mocks, otras prefieren los fakes y que eso son dobles de test que te van a permitir sustituir a esos colaboradores a los que el ingrato de tu código les pide de todo para luego romperlo. Toma ya, una cata. Esto lo habías oído en los eventos estos de hipsters de la programación, pero no sabías lo que era y nunca habías hecho una. Te preparas un matcha-late para la ocasión. Ya con las primeras nociones sobre test, te ves con fuerzas para embarcarte en los test unitarios. La batalla comienza. En el siguiente módulo, recuerdas que para hacer un test necesitas controlar a sus colaboradores, así que aprendes a hacer mocks con moquito o incluso con mockkey y con fiereza indiscriminada atacas por todos los flancos a ese código maldito. ¿Qué se atreve ahora a fallar? Lo tienes rodeado. Incluso has aprendido las peculiaridades de testear view models con rutinas y flows. Pero lo pruebas y aún así te das cuenta de que para algunos casos falla. ¿Qué está pasando aquí? El siguiente módulo tiene la respuesta. No tienes test de integración. Claro, ese código engendrado por el mismísimo demonio ahora funciona bien de manera aislada. Pero ¿quién te asegura que al trabajar con sus colaboradores todo vaya a seguir funcionando? Consigue seguir haciéndote la vida imposible. Pero ahora ya sabes que puedes hacer test más amplios donde pruebes varias entidades a la vez y que ahí puedes detectar el error. Lo localizas. ¿Cómo no habías visto este fallo antes? Además, con este test te aseguras de que ese fallo nunca vuelva a destruir un viernes. Pero tú, que ya empiezas a ser un testing expert y te vas oliendo la tostada, te das cuenta de que aún puede haber casos en los que fallen. Tus tests aún están muy alejados de la interacción de un usuario real. Así que en el siguiente módulo aprendes cómo configurar todas las herramientas necesarias para aproximar tus tests a entornos reales. Como el uso de una base de datos de prueba, un servidor que te permite capturar las peticiones y devolver valores controlados. E incluso el propio Hilt para poder cambiar las dependencias sobre la marcha. Con esto ya tienes todos los conocimientos para pasar al siguiente módulo, donde aprendes cómo simular la interacción del usuario con tu app de la forma más cercana posible sobre vistas clásicas. Descubres que con esto te puedes ahorrar esos cuatro tests manuales que haces antes de publicar la app. ¿Y por qué no en vez de cuatro creas 50, 100, 200 y en una fracción de lo que tardaría un humano en probar un caso, tus tests prueban la app entera? También hace poco que acabaste el curso de Compose Expert y estás a tope añadiendo pantallas en Compose. Descubres que el framework de testing de Compose te permite hacer test unitarios sobre UI. Unitarios y UI te explota la cabeza. Pasa el tiempo y tras muchos meses de felicidad viendo todas las pelis de superhéroes y descansando los fines de semana te preguntas ¿Y si en vez de hacer los tests después de escribir el código invierto el orden? Has escuchado por ahí lo del TDD y recuerdas que Testing Expert tenía un módulo final sobre ello. Literalmente te explota la cabeza. Una vez acabas de escribir el nuevo código ya tienes todos los tests que los validan. ¡Y otra cata! Esto se merece otro machalate. El código infernal fue derrotado. Lo reconoces. Ahora hasta le tienes cariñito. Podría decirse que hasta sois amigos y ya no le temes en las releases. Alguna vez aflora algún error pero rápidamente creas un test que lo saca a la luz y actualizas el código para que el test pase. Tras tu paso por Testing Expert ya ningún bug se te resiste y vuestros clientes se quedan con vosotros por la seguridad y estabilidad del software que escribís. Tus compañeros te aplauden por las mañanas y te sacan a vítores tras cada viernes de lanzamiento. También te digo criatura. ¿Para qué publicas un viernes? Es de primero de programador.